Música 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 No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, no lo tengo Soy tan pobre que otra cosa Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga por eternidad Pero hay días tan como a ti En la boca llevarás Amor a mí A mí Amor 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 a mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!